La delegada municipal de tercera edad, María José Batista, ha visitado esta mañana los huertos ecológicos que los mayores de la Asociación de Mayores Huerta del Rosario gestionan en el Parque Público Huerta del Rosario. Se trata de un total de 18 huertos, donde los mayores cultivan frutas y verduras de temporada para consumo propio. Hoy hemos venido aquí, a Huerta del Rosario, a visitar a los mayores. Aquí estoy acompañada por Manolo, Pepe y Juani, que representan aquí a la Asociación de Huerta del Rosario y hemos venido a ver sus huertos, los huertos ecológicos, porque desde el Ayuntamiento de Chiclana apostamos por esta iniciativa y esta actividad tan importante como son los huertos ecológicos para nuestros mayores. Son los mayores los que cultivan estos huertos y los productos que sacan son productos que luego es para la vida familiar, para personal, para ellos, y unos productos, por lo que ya he visto y he hecho un vistazo, unos productos maravillosos, unos tomates, unas calabazas, vamos, ahora lo voy a ver bien con dedicación. Esta actividad es muy satisfactoria, porque qué más satisfacción, ¿verdad Manolo?, el poder sembrar una semilla, criarla y darle mucho mimo durante mucho tiempo y ver esa planta crecer y que al final nos dé un fruto, un fruto y nos lo podamos comer. Más satisfactorio y más gratificante que eso, creo que no hay nada. Y, bueno, sin más deciros que desde el Ayuntamiento siempre vamos a apostar por estas iniciativas y estas actividades que den felicidad y entretenimiento a nuestros mayores, que para eso estamos nosotros aquí, para traerles a ellos la felicidad y las cosas buenas para que podamos trabajar todos juntos bien. Soy el que lleva los huertos más o menos, que tengo aquí dieciosos huertos, dieciosos mayores, que están todos los días, todos los días y todas las tardes, están dando aquí la perma. Uno sembrando una cosa, otro mando otra, si falta algo, Pepe, dando voce a Pepe. Que no falta nada, gracias a Dios, porque ahora por ahora vamos bien. Tenemos las mallas puestas para que la gente no se lleve los tomates, no se lleve los pimientos, porque de antes no tenían las mallas puestas, se llevaban todos, se saltaban los abuelos de trabajar y se llevaba la gente, que no les interesaba, se llevaban todas las cosas de aquí, de los huertos. Por eso hemos puesto todas las mallas allí en ese lado. Por ahora estamos, gracias a Dios, estamos bien. Tenemos los niños también, unos niños autistas y los niños que están malitos de la droga, que también tenemos otros huertos que están en aquel lado, que vienen de Puerto Real, vienen siete de Puerto Real y por lo menos ahora van contentos y vienen contentos porque ahí llevan cosas. Ahora se ponen a sembrarlo, pero después vienen a recoger y lo mejor que hace es recoger. Se ponen muy contentos, por lo menos dicen, esto está contento, eso te va para su madre. Aunque por ahora estamos bien, gracias a Dios. Durante la visita, Batista ha resaltado que desde el Gobierno Municipal se apuesta por esta iniciativa tan importante para los mayores que cultivan estos huertos, mientras que los productos que recogen son para su consumo familiar.